Conexión JDBC A continuación realizaremos un ejemplo para conectar una aplicación Java a un sistema gestor de bases de datos a través del driver JDBC. Para realizar este ejercicio previamente tengo instalado en mi máquina un servidor local de bases de datos MySQL, lo cual lo realicé a través de un paquete SAM que ya viene con un MySQL configurado y un servidor Apache. Bueno, a continuación entonces lo que haremos es alistar todo el ambiente asociado al IDE Java que vamos a utilizar, que en este caso es NetBeans, para en primer lugar descargar el driver correspondiente para poder establecer la conexión con una base de datos MySQL, hacer la configuración, la instanciación del JDBC del driver y el código asociado para poder ejecutar las consultas SQL de forma directa. Debemos recordar adicionalmente que en el caso particular de JDBC nosotros necesitamos de tres elementos base para poder establecer una conexión con el servidor. En primer lugar, tengo que tener una cuenta de usuario en el servidor y un password con el cual voy a acceder y en tercer lugar voy a tener que tener una URL con la cual voy a establecer esa conexión. Como les comentaba, localmente ya tengo configurado un servidor de bases de datos que es de tipo MySQL, por lo tanto la URL de conexión será el driver JDBC, el protocolo será MySQL y el detalle de la conexión al servidor está especificado por la URL, como está instalado localmente será localhost y el puerto que es el puerto por defecto que es 3306. Y la base de datos que utilizaremos para este ejemplo se llama prueba. Bien, entonces en primer lugar lo que tengo que hacer es crear en NetBeans mi proyecto. Voy a crear un nuevo proyecto, este es un proyecto muy sencillo, que voy a llamar ejemplo conexión JDBC. Bien, entonces ya tengo aquí listo la aplicación Java que se va a conectar con la base de datos. La base de datos recordemos que está corriendo en un servidor local que lo tengo montado en un MySQL. La base de datos es prueba y para este caso específico vamos a utilizar una sola tabla que es la tabla usuario, la cual está estructurada con tres columnas, un UserID, un UserNet y un UserPassword. Ya tengo algunos datos registrados para el proceso de prueba y entonces yo para poder establecer la conexión, lo primero que tengo que hacer es configurar el driver para poder establecer esa conexión a través de JDBC. Entonces cada servidor de bases de datos o cada gestor implementa el propio JDBC. Entonces en ese caso lo que tengo que hacer es buscar un JDBC que me sirva como driver para MySQL. Entonces en una búsqueda sencilla pues yo puedo encontrar la página oficial de MySQL, ahí encuentro el conector y lo puedo descargar. Es recomendable utilizar una versión de conector que sea independiente de plataforma. Aquí me aparecen las opciones de descarga, archivos son los archivos comprimidos ambos, voy a utilizar la opción de ZIP y voy a descargarla de mi equipo. Para descargarla él me pide, como esto es un servicio que provee Oracle, quienes son los dueños de MySQL, que haga un inicio de sesión o sencillamente puedo utilizar la opción de no quiero registrarme, no quiero hacer inicio de sesión, simplemente hacer la descarga e inicio la descarga. Este archivo es un archivo que es bastante pequeño, si yo lo observo en mis opciones de descarga, lo que tengo que hacer es descomprimirlo. Él trae un conjunto de archivos pero lo que realmente nos interesa a nosotros en este momento es precisamente ese elemento que está en su interior. Que es precisamente este archivo de extensión YAR. Entonces lo que yo debo hacer es agregar ese archivito YAR que representa mi driver a mi proyecto. Entonces para hacer esto voy aquí en el espacio del lado izquierdo donde tengo el explorador de mi proyecto. Hay una opción que dice librerías. Esta opción de librerías voy a darle clic derecho, voy a agregar un YAR en la tercera opción y voy a buscar específicamente ese archivito desde mi descarga. Entonces previamente pues yo ya había hecho el proceso de descargarlo. Acá está el conector. Y aquí en el interior encuentro el archivo .YAR que yo necesito. Y le digo abrir. En este momento lo que se hizo fue asociar al proyecto el driver. El driver físicamente los archivos para poder hacer instanciación de JDBC. De hecho yo lo puedo ver acá. Si yo lo miro aquí en librerías tiene que acá ya me aparece el conector. Y el driver en sí es como una especie de API que me ofrece un conjunto de funcionalidades ya establecidas para poder aprovechar una base de datos MySQL a través de una conexión. Bien. Ya tengo entonces mi servidor corriendo. Con mi base de datos tengo ya la aplicación lista. Tengo el driver listo. Lo que queda por hacer entonces es empezar a trabajar. Entonces en primera instancia voy a incluir una librería en Java que me va a servir para utilizar un conjunto de clases que me van a facilitar la vida a la hora de trabajar con esta base de datos de MySQL. Entonces voy a importar una librería que es la librería Java .sql Dentro de esta librería o esta importación de este paquete voy a encontrar un conjunto de funcionalidades que me van a permitir entre otras cosas crear los objetos de tipo conexión, crear los objetos de tipo statement que me van a permitir ejecutar consultas SQL y también por ejemplo utilizar objetos de tipo result set para recibir los resultados de la ejecución de estas consultas en la base de datos. Entonces voy a incluir este paquete de forma anticipada para poder utilizar estos elementos. Bien. Entonces aquí ya estamos listos. Lo primero que yo debo hacer entonces es que este driver que ya fue anexado al proyecto tengo que instanciarlo para que se cargue en memoria y pueda ser utilizado dentro de mi aplicación. Entonces para eso necesito utilizar la sentencia class for name Eso me permite a mí instanciar cualquier librería externa al proyecto. En este caso va a ser la librería o el driver, perdón, del conector de Java para JDBC de MySQL. Entonces acá debo especificarle cuál es el nombre de ese paquete. Entonces si yo miro detenidamente nos damos cuenta de que los elementos que yo voy a utilizar están especificados con un nombre de paquete genérico. que ustedes lo pueden observar aquí es com.mySQL.cj.jdbc y ahí para adelante viene como la descripción de los paquetes individuales. Entonces acá voy a colocar el nombre del paquete de esa librería externa genérico para poder utilizarlo. Entonces voy a decirle acá que vamos a instanciar para cargar en memoria con .mySQL.cj.jdbc y esto al final le voy a indicar que es el driver que voy a utilizar. Con esto entonces ya garantizo de que además de que ya importe el YAR voy a poder utilizar este driver porque va a ser cargado en memoria para ser usado. Como esto es un proceso de carga de un elemento externo pues es susceptible a errores por eso aquí me marca una advertencia y voy a decirle que me lo meta o me lo encapsule entre un bloque try-catch. De esa forma podemos controlar las excepciones. Listo. Ahora si estamos listos para trabajar. Entonces en primera instancia lo que yo necesito es definir la cadena de conexión. Entonces para la cadena de conexión yo necesito un usuario. El usuario de la base de datos que voy a utilizar para establecer la conexión. Yo tengo instalado MySQL. En su versión por defecto pues viene con el usuario root principal. Y para el caso del password. Normalmente el password viene vacío. Acá ya dependerá de la configuración que tú tengas en tu servidor. No es recomendable siempre trabajar con el root. Esto es simplemente un ejemplo. Pero yo puedo crear usuarios específicos en las bases de datos. Y a partir de esos usuarios específicos crear mis esquemas. Entonces yo lo que hago es referenciar ese usuario y password con el que me voy a conectar. Y finalmente la URL. Voy a llamarla URL donde está mi servicio. Que lo mirábamos en la presentación del inicio. Entonces se especifica JDBC. El protocolo MySQL. Y voy a especificar donde está alojado ese servicio. En mi caso es el localhost. Corriendo en el puerto 3306. Y la base de datos es prueba. Si mi servicio estuviera alojado en un espacio diferente. Pues realmente lo único que cambiaría sería esta parte. Aquí tendría que especificar la URL donde está el servicio. Y el puerto por el que está corriendo. El resto es la base de datos. Bien, con esto entonces yo ya puedo hacer el proceso. De establecer la conexión. Entonces para establecer la conexión. Yo necesito un objeto de tipo conexión. Para eso fue que importamos entonces esta. Y este paquete de acá. Entonces acá voy a declarar de una vez los objetos que voy a utilizar. Entonces en primera instancia. Un objeto de tipo conexión. Como su nombre indica me permite establecer una conexión. Con la base de datos. En segunda instancia necesito un objeto de tipo statement. Este me permite ejecutar sentencias SQL a través de la conexión establecida. Y voy a utilizar un tercer objeto que es un resultSet. Que este me sirve a mí como un objeto que va a tener la capacidad. De recibir la respuesta desde la base de datos. Entonces este resultSet que yo tengo acá. Va a recibir, va a ser como el reflejo de una tabla. Entonces por ejemplo yo cuando consulte una base de datos. Especifica una tabla por ejemplo. Y haga un select asterisco. Entonces yo lo que voy a obtener como resultado. Es la referencia a una tabla. Y este objeto me va a permitir hacer ese proceso. Bien. Ya con los elementos listos y con el driver listo. Entonces ahora ya puedo empezar a hacer la conexión. Entonces en primera instancia voy a establecer la conexión. Entonces a través del objeto conexión que yo he creado. Voy a decirle al driver manager. Al driver manager. Que obtenga una conexión. A través de los siguientes parámetros. Que ya los especificamos anteriormente. La url. Está mi servicio. En segundo lugar voy a colocar el usuario con el que me voy a conectar. Y el password. Que son las variables que ya hemos definido anteriormente. Como esto también es un proceso que involucra unos pasos. Digamos de búsqueda del driver. Esto puede ser susceptible a excepciones porque puede ser que no lo encuentre. Nosotros ya lo registramos acá al driver. Por lo tanto cuando el driver manager intente hacer este proceso. Va a encontrar el driver. Sin embargo pues para evitar cualquier problema. Tenemos que colocarlo dentro de un bloque trycash. Para evitar cualquier problema. Cualquier tipo de sección que se pueda presentar. Con esta conexión ya creada. Ya puedo establecer. O instanciar el objeto statement. Recordemos que el objeto statement. Me permite a mí ejecutar las consultas SQL. En esta conexión. Entonces a través de. Esta conexión ya establecida. Voy a crear. Voy a crear. Un objeto statement. Listo. Y este objeto statement. Que es una implementación. Que me permite a mí ejecutar consultas SQL. De forma pura. Sobre la conexión establecida. Entonces el statement. Tiene un conjunto. De métodos. Que me van a permitir. Y me van a facilitar ese proceso. En este ejemplo. Vamos a utilizar. Dos ejemplos de consultas. Entonces. Una posible consulta. Que yo ejecute. En el servidor. Es una sentencia. Por ejemplo. DML. Es decir. Un insert. Un id. O un delete. Entonces. Para eso existe. El execute. Update. Este es un tipo de sentencia. Que se ejecuta. Y su resultado. Más bien. Va del lado del servidor. Simplemente. Me retorna. Un valor numérico. Indicando. Cuántos registros. Fueron afectados. Entonces. Por ejemplo. Aquí voy a ejecutar. Un insert. Entonces. Voy a insertar. En la tabla. Usuario. Recordemos. Que la tabla. Usuario. Que es la que estoy utilizando. El ejemplo. Tiene tres columnas. User ID. Username. User Password. En la especificación. De esta tabla. Yo tengo que el User ID. Es un auto incrementar. Por lo tanto. Solo necesito enviar. Estos dos parámetros. Que es el User Name. Y el User Password. Aquí ya. Entra en juego. Las estructuras. SQL. Y las reglas. Establecidas. En SQL. Las reglas de integridad. Referencial. Asociadas al modelo. Para poder ejecutar. La consulta. Entonces. Este usuario. Le voy a mandar. El. User Name. El. User Password. Este User Name. User Password. Voy a. Como no tengo todavía. Interfaz. Voy a. quemar. Aquí. En el código. Los valores. Que. Voy a. Enviar. Entonces. Voy a. Enviar. Aquí. El. Usuario. ABC. Cuyo. Password. Va a ser. ABC. 123. Voy a. Correr. Esto. Acá. Entonces. El. Objeto. Statement. Statement. Va a ejecutar. Esta actualización. Como la conexión. Ya está establecida. Entonces. Yo voy a. Reflejado. Este cambio. En la base de datos. Ahora. Para. Verificar. Que esta información. Si se pudo realizar. Voy a. Utilizar. El. Statement. Para. Ejecutar. Otra. Consulta. Esta consulta. La voy a hacer. A través. De. Un. Select. El. Select. Lo que hace. Es retornar. Valores. Desde la base de datos. Hacia. Mi. Aplicación. Te voy a hacer. Un execute. Query. Este es. Otro tipo. De método. En este caso. Voy a. Traer. De regreso. Toda la información. De la tabla. Usual. Incluyendo. La que acabamos. De insertar. Esto. Como trae. De regreso. Información. Que yo. Necesito. Procesar. Para poder verla. Es lo que. Va a recibir. El. Result set. Que fue. La variable. Que declaramos. Anteriormente. Para recibir. Las respuestas. El. Result set. Es parecido. A un. Cursor. Este. Me va a referenciar. Todo un conjunto. De elementos. Como es una tabla. Es una tabla. Que tiene un conjunto. De filas. Y columnas. Es como una especie. De apuntador. Que me permite. Referenciar. A todo ese tipo. De datos. Ahora. Este. Result set. Pues necesita. Utilizar. Unos métodos. De soporte. Para poder hacer. El procesamiento. De información. Entonces. Dentro de esos métodos. De soporte. Está. El. Método. El método. Me devuelve. Un valor. Boolean. True. False. Y adicionalmente. Lo que permite. Es avanzar. Un paso más. Dentro de la estructura. Suponiendo. Que es una tabla. En principio. El resultado. Está referenciando. Toda la tabla. Cuando yo le digo. Lo que hago. Es meterme a esa tabla. Y registrar. La primera fila. Y si quiero. Avanzar. A la siguiente fila. Pues debo hacer. Un siguiente. Sucesivamente. Entonces. Acá voy a. Crear un ciclo. Para poder hacer. El proceso. De revisión. De cada una. De esas filas. Entonces. Simplemente. Voy a colocar. En pantalla. La información. Que estoy. Obteniendo. Entonces. Como ya estoy. Registrando. La primera fila. Recordemos. Que. En la tabla. Esa primera fila. Tiene. Una columna. User ID. Username. User password. Entonces. Ese next. Me permite. Avanzar. Hasta. Primera fila. Ya puedo. Procesar. Esa fila. Teniendo. En cuenta. Los nombres. De las columnas. Te voy a imprimir. En pantalla. Lo que está. En el result set. En este momento. Voy a decir. Lo que. Obtenga. La primera columna. Pues que es. Un ID. Voy a decir. Que obtenga. Un ID. De esa columna. La primera columna. Es el. User ID. Spotify. voy a concatenar. Aquí. Voy a concatenar. Y voy a obtener. Por ejemplo. El. User name. También. Entonces. Si quiero. Sacar. Username. En el result set. Le digo. Que obtenga. En el caso. De la columna. pues es un stream, entonces voy a obtener un stream de la columna que se llama username y asimismo podría especificando el nombre de la columna y su respectivo tipo de dato para obtenerlo extraer toda la información en este caso voy a extraer solamente estos dos elementos el user id y el username recordemos que en SQL digamos es indiferente si mando en mayúsculas o en minúsculas los elementos es una de las cualidades de SQL ahora voy a hacer este proceso de forma repetitiva entonces le voy a indicar acá mientras pueda seguir avanzando en las estructuras de el result set sigue avanzando y sigue sacando en pantalla y aquí ya podría probar este código entonces miremos qué pasa entonces me dice que fue satisfactorio y miren que acá en la consulta me trajo los elementos que están en la base de datos solamente el id y el password nótese que antes de la consulta va a una inserción por lo tanto aquí está insertando el abc y esto debe coincidir con lo que está en la base de datos si revisamos la base de datos voy a actualizarla aquí se dan cuenta que tengo nueve registros y el último fue el que ingresé ahora si vuelvo a ejecutarlo y aquí coloco a maría pues insertará este registro y luego me hará la extracción de los elementos ahí está y si verifico en la base de datos también se proyecta el cambio y así entonces hicimos una conexión desde java a una base de datos MySQL utilizando el driver JDBC para MySQL en la base de datos ¡Suscríbete al canal!